El Suprema del Estado de la Florida considerará un caso sobre si la Universidad de la Florida debe reembolsar tarifas a estudiantes por el cierre del campus durante la pandemia del coronavirus. El caso fue presentado por un estudiante graduado en busca reembolsos de tarifas por servicios no proporcionados porque su universidad estaba cerrada. De otro lado, el representante Jared Moskovitz, demócrata de la Florida, va a liderar una visita bipartidista la próxima semana a la escuela secundaria Marjorie Stelman Douglas en Parlam. Los padres que perdieron a sus hijos durante la tragedia alientan a todos los miembros del Congreso a visitar el lugar y trabajar juntos para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Para hablarnos de estos temas tan importantes para nuestra comunidad, hacemos contacto con la analista, política y abogada Raquel Regalado. Feliz viernes, Raquel. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz viernes, Mario. Y sí, como mencionaste, esto de la Universidad de la Florida y lo que le cobraron a los estudiantes durante COVID cuando la universidad estaba cerrada, es importante para todo el estado de la Florida. La Corte Suprema raramente, de la Florida, raramente escucha este tipo de casos. Y hay varios casos involucrando Bayou, Miami-Dade, Berry, casi todas las universidades en el estado de la Florida. Y ahora que la Corte Suprema aceptó este caso, esta determinación pudiera aplicar a todos esos casos que están en este momento en las Cortes de Apelaciones. Entonces, muchas universidades, ¿no?, siguiendo lo que va a pasar con este caso. Y van a estar también mandando lo que se llama amicus briefs, ¿no?, en contra de este caso porque pudiera impactarlos a ellos también. Las universidades están diciendo que ellos no tuvieron tiempo para cambiar el esquema de cómo funcionaban sus universidades durante la pandemia y que todavía le tenían que pagar a los maestros y a las personas, ¿no?, que trabajaban en las universidades. Pero los abogados para los estudiantes dicen que eso no es cierto, que había muchas cosas, como ejemplo, los deportes, ¿no?, y las actividades que se cobraron pero que no ocurrieron. Entonces, esta determinación pudiera ser muy impactante para las universidades, no solamente porque le van a tener que devolver dinero potencialmente a estudiantes, pero también que en el futuro, ¿no?, cambiaría cuando cierra una universidad. Y esto pudiera abrir, abogada, una caja de Pandora, porque entonces, como tú lo dices, no serían otras universidades, serían otro tipo de lugares de enseñanza, escuelas privadas, porque todos hubiésemos querido de alguna u otra manera que no nos cobraran por lo que no aprovechamos, aprovechamos los campuses y lo demás. Todos los que tenemos hijos en universidad y colegios sabemos lo que ha pasado. Vamos al otro tema, un tema muy sensible, el tema de Parlem. Los padres de las víctimas, sobre todo las víctimas fatales, piden que vayan más, que vayan más miembros del Congreso y de todas partes para evitar que esto se repita en otra oportunidad antes de que el edificio sea destruido, ¿no? Claro, y tenemos una fecha. El 4 de agosto es cuando va a ir el congresista Moskovitz. Va a llevar más de 12 republicanos y demócratas. Se sigue añadiendo nombres a la lista, ¿no? Porque, como mencionaste, van a demolir el edificio. Y él quiere llevar a todos estos congresistas para que se unan de una manera bipartidista y enfocarse en más dinero para la seguridad de las escuelas, que no sea solamente la Florida, que no sea el estado de la Florida solamente que está poniendo este dinero. Y, como sabes, localmente tenemos un bono también que va a la seguridad, pero que sea dinero federal para todas las escuelas, ya que lo que ocurrió en Parlem lamentablemente ha ocurrido en otras áreas y no han tenido la respuesta a nivel del estado que tuvimos aquí en la Florida. Algunos padres de Parlem van a estar participando también. Ellos, como sabes, Mario Andrés, no han regresado al edificio. Ellos son los que pidieron que demolieran este edificio, pero quieren que los congresistas vayan el 4 de agosto antes que empiece ese proceso de eliminar una vez y por todo ese edificio. Y, como sabes, ese edificio se quedó exactamente como lo dejaron ese día, con las mochilas, con todo, menos los cadáveres. Entonces, algo sumamente impactante visitarlo. Y la jueza había determinado que el jurado de Nicholas Cruz no iba a ir. ¿Te acuerdas que tuvimos toda esa controversia sobre quién va y quién no va? Entonces, ahora la pregunta es si van a dejar ir la prensa. Hasta este momento, este grupo congresional no ha dicho si van a llevar prensa. Muchas gracias, Raquel. Esa imagen, por supuesto, es una imagen que todos queremos borrar de nuestra mente. Ese edificio allí y los niños regresando a clases nuevamente. Es un monumento a la tragedia que vivieron allí el 14 de febrero del 2018. Feliz fin de semana por lo pronto. Muy amable. Igual, igual. Feliz fin de semana.